Vamos a hablar de bienes raíces y esto me lo voy a sacar de la manga production aquí esto es simplemente mirando lo que he estado estudiando lo que yo conozco y lo que estoy haciendo el mercado de bienes raíces ahora mismo está bien alto está muy bueno verdad pero bueno para vender no bueno para comprar hay excepciones hay oportunidades por doquier si yo consigo una propiedad a un buen precio lo compro pero tienes que saber a cuánto se vendía antes porque si te venden una casa o un apartamento de 200 mil pesos tú piensas que es buena el precio pero ayer le estaban vendiendo en 150 pero ya tú sabes que subió que aumentó me he dado cuenta de personas que están pagando sobreprecio que están pagando por encima de la nación en ciertas áreas así que lo primero que tienen que saber es que diferentes mercados son diferentes cada mercado es diferente entre puerto rico y diferentes mercados que si es de si es de multifamiliar si son casas sencillas son apartamentos y el b&b turístico playa monte sin industrial comercial si son moles centros comerciales cada mercado es diferente en cada lugar es diferente a diferentes oportunidades y siempre es momento de comprar y siempre es momento de vender si compras bien y si vendes bien eso no hay mucha ciencia detrás de eso ahora si tú vas a comprar ahora yo espero que tenga chavos ahorrados porque si no tiene chavos ahorrados la realidad es que se te hace más difícil momento los que los que pueden aprovecharse de ahora son los que tienen cash mayormente conozco gente que ha comprado aquí al lado donde estoy ahora mismo y compraron a muy buen precio y si yo consigo ese precio compro ahora mismo pero de repente me doy cuenta que las cosas están subiendo y se están opcionando bien rápido yo tengo que comprar hoy yo no tengo que comprar hoy tú tienes que comprar tú no tienes que comprar hoy sabes lo que la gente hace como se equivocan se equivoca mi gente con las emociones con las emociones hay que me quiero comprar la casa pues sabes que en donde yo vivo hay todo tipo de personas los que compraron en el no en los 90 los que compraron en los 2000 los que compraron a los 2000 después del 2010 y los que están comprando ahora y cuando tú mezclas los intereses que habían en el 2007 y los precios de 2007 puede ser que el que compró hoy está pagando la mitad literalmente la mitad mensualmente mensual de lo que paga el otro o el mismo apartamento porque es porque es otra época ahora si tú tienes tus emociones bajo control tienes un ahorro estás dispuesto a tener paciencia ya saber que la vida no es fácil ni peaches and cream todo el tiempo hay que tomar que hay que verla esforzarse en cosas de saber delegar tener un equipo en lo que hace el equipo hacerlo tú mismo si tú quieres tener una barra que yo no te recomiendo pero para un ejemplo si quieres tener una barra tú tienes que ser un experto lavando inodoro tiene que ser un experto lavando el baño porque si no sabes que en el baño que te meten el punto de droga en el baño el que no te limpian y hay que te hay que te cogen de estúpido así tú limpias el baño te vas a dar cuenta que a lo mejor vas a tocar el techo y se va a caer de arriba del plafón una bolsa de pericos pues alguien te metió un punto de droga y tú no lo sabías tienes que aprender a lavar el baño para poderlo delegar después la gente quiere tener su negocio y no quieren atender al público no quieren yo fui los otros días a comer un sitio trataron muy bien de una propina buena que la que yo doy normalmente y no tengo quejas mayores pero cuando llegué yo me fui arriba porque yo quería estar arriba para ver la playa y allá había una señora me di cuenta que era la dueña ella no me atendió ella me trató bien me prendió las luces siéntate ahí todo bien pero ella no me preguntó que yo quería no me trajo refresco no me hizo sugerencias o sea quién va a vender mejor el negocio mío que yo si ya yo estoy allí yo te vendo los camarones la langosta la brasa el demonio te lo vendo porque yo me lo consumo es mí es mi negocio yo yo estoy convencido de que es un buen producto ese no lo que que lo que lo haga el mesero porque pasa lo estoy pagando pues pues cada loco con su tema ustedes me entienden así que no el consejo es el siguiente no utilicen las emociones y eso las mujeres pecan mucho las mujeres pecan por esto un montón muchos hombres que meten las patas se compran la peor casa porque la mujer quería tener la casa linda la casa grande la casa con el con la con el con la la estatua en el medio de la de la de la fuente y después se divorcian para colmo y volví a tema fue mala compra gasto en mal momento y después hay que dividírselo en con ella ya está un desastre desastre así que compren únicamente a menos que tenga chavos para votar para generar dinero si yo invierto cinco pesos y eso me genera 10 vete por ahí ahora si yo me gasto dos pesos y me genera uno no lo haga porque estás en pérdida o sea esto es matemática es sentarse a hacer la diligencia cuando yo compré la propiedad con la amiga mía que les he contado en barrio brilvia palmera yo hice 46 ofertas mi meta era hacer mi meta era hacer 100 ofertas porque es más o menos ver 100 propiedades y yo oferte 46 veces fui a ver como 20 propiedades de ella pero oferte en 46 en la número 46 conseguí la propiedad que les quiero decir mi gente que todo esto no es maná del cielo esto no es maná del cielo quieren gastar chavo ahorro sacrificio pero no sé no sé en el trabajo no sé en el due diligence eliminen las emociones no compren porque es lindo porque es fresco porque es grande compren porque tiene una localización bien buena la que ustedes una buena localización y que le genere ingresos que el potencial el máximo y el mínimo cuánto fue lo que generó la propiedad en los últimos meses los últimos años cuál fue el mes que más generó y cuál fue el mes que menos generó para tú saber cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo del pasado año y ahí tú tienes un due diligence pídele estados bancarios a la persona al dueño no lo quiere dar pero te está mintiendo no compres te está cogiendo bobo entiende llévate a alguien que te inspeccione las tuberías que te inspeccione la electricidad ve pero no compren por emociones compren por números cuando hablemos de izquierda y derecha cuando hablemos de demócratas y republicanos hablemos como con facts y hablemos sin emociones porque si metes las emociones te pones estúpido o estúpida te voy a ignorar te voy a ignorar pero no tengo tiempo para ti aquí yo voy a yo a mí no sabes y esto es algo que me estoy estudiando como siempre y estado haciendo ejercicios y les voy a sugerir y que me ha sorprendido que cuando uno piensa en los momentos más traumáticos o tristes es donde uno tiene la mayor parte de los aprendizajes y por eso es que yo soy tan enfático en decirles ustedes no me importa lo que piensen de mí y los invito a hacer lo mismo pues cuando voy a estudiar y eso es el caso mío personal digo contra mira que muchos momentos han habido personas en mi vida que me han querido hacer daño y a lo mejor yo me he sentido mal de una u otra manera pero vean casi lo que el problema era que a mí me estaba importando lo que pensaban de mí y esas personas tenían una una tenían una mala intención y no te hablo de ahora te hablo de que nací en diferentes ocasiones de mi vida no importa lo que yo haga esa persona va a hacer eso así que qué me importa lo que piense de mí y ahora es algo que está sumamente engranado engranado en mí y los invito a que hagan lo mismo porque eso es parte de ser libres queremos ser libres y a la mía hasta más me importa un pito lo que piensen de mí soy feliz como quiera nadie no comprometa tu realidad por nadie si tú quieres algo de mí es porque va alineado conmigo o con lo que yo quiero porque si no siguen dando hay otras personas que puedes a las que puedes acceder pero bueno no 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 ¡Suscríbete!